¿Cuál es la intervención de la Fiscalía de Duarte? Ministra, usted había hecho varios allanamientos a esta fortaleza y sin embargo ya habían ocupado varias armas de fuego. ¿Qué pasó con esta? No es un secreto para ustedes que la Fiscalía de Duarte, por directriz que hemos tenido, tanto de la Corte de Apelación como de la parte del modelo de gestión penitenciaria y el inspector del Ministerio Público, hemos estado realizando algunas inteligencias investigativas a lo interno de lo que es el centro, la cual continuaremos desarrollando y no podemos emitir juicios de valor ni comentarios. Hasta tanto, no culmine la investigación.